Y en la ciudad de St. Petersburg comenzó el Mes del Orgullo alzando una bandera de arco iris en el municipio. El alcalde dice que esto representa su apoyo a la comunidad LGBTQ. Los organizadores en algunas otras ciudades han cancelado o reprogramado eventos citando preocupaciones sobre varias leyes nuevas. Anima tiene la historia. Los miembros de la comunidad LGBTQ dicen que se sienten apoyados aquí en la ciudad de St. Petersburg. Hoy miembros de la comunidad se unieron al alcalde para izar esta bandera del orgullo frente al municipio. Es el comienzo de un mes ocupado para St. Petersburg. Estamos listos para albergar la celebración del orgullo más diversa e inclusiva más grande de los Estados Unidos este mes. La ciudad celebra el Mes del Orgullo LGBTQ con eventos casi todos los días y un desfile enorme hacia finales de mes para acabar con la celebración. Somos de los 10 más grandes del país y es el primer evento de orgullo de alguien y hay que dárselo. Algunos grupos LGBTQ en el estado dicen que han cancelado eventos debido a la reciente legislación firmada por el gobernador Ron DeSantis. Uno de esos proyectos establece penalidades por permitir a los niños asistir a las llamadas presentaciones en vivo para adultos. Los oponentes a la ley argumentan que podría aplicarse a los drag shows. Los líderes de St. Pete's Pride dicen que su tradición de 21 años continuará. No puedes cancelar el orgullo. Ese es nuestro mensaje. Cada vez que te enfrentas a alguien que intenta dañar a tu comunidad o hacer que tu comunidad de un paso atrás, tienes que decidir si vas a dar un paso atrás o vas a dar un paso adelante. Y para nosotros estamos dando un paso adelante. El evento más grande de St. Pete's Pride será su desfile el 25 de junio. AniMap Noticias Sampa hoy.